Estas cuatro mujeres sufren el dolor de la pérdida del hombre con el que decidieron compartir sus vidas para siempre. Un día triste para ellas, pero heroico para nuestra patria, pues sus esposos dieron su vida combatiendo contra el terrorismo en el BRAE. Maribel Ardinola, seis años de casada, dos hijas, perdió a su esposo, el capitán Germán Parra del Carpio, un 16 de febrero de este año. Un día antes, él le dijo que la amaba más que nunca y que regresaría pronto. Él me llama ese día en un teléfono satelital y me felicita porque era el día 15, o sea, un día después del día de los enamorados. Y yo le digo, amor, te has olvidado de llamarme ayer, ayer el día de los enamorados, o será que ya no estás enamorado de mí, le digo. Y él me dice, y yo estoy mucho más enamorada que antes de ti, me dijo. Ya falta poco para ir y poder estar juntos. Elizabeth Ramos Gutiérrez tenía 25 años de casada, cuatro hijos, un hogar feliz, hasta que un 12 de diciembre del 2011, al llegar a su casa, se encontró con las lágrimas de sus hijos, que le decían que su esposo, el técnico de segunda, Leóncio Mendoza, no regresaría más. Antes todo lo hacíamos juntos, ahora digo, pues no, tengo que ser padre y madre para mis hijos. María Nelly Zapata Camacho cumplía dos años de casada, el mismo día que su esposo falleció. Tenían un hijo, una familia feliz, de tres, como ella la llamaba. Pero un 21 de noviembre, una llamada telefónica trajo abajo sus proyectos y sueños. Su esposo, el teniente Roberto Obregón Ángeles, había muerto luchando. Éramos una familia de tres, siempre unidos y, como quien dice, él decía, mi familia, mi esposa, mi hijo y yo. Mi esposo fallece el mismo día que yo me casé. Miriam Quispe, ocho años de casada, dos hijos, habló con su esposo, el capitán Jenner Alberto Vidarte Campos, horas antes de recibir la noticia de su muerte en una emboscada en el Prae. Yo hablé el mismo día que falleció, a las dos de la tarde, me llamó y me dijo que ya lo iban a replegar durante la tarde. Y fue la última vez que escuché su voz, me dijo que me iba a llamar llegando al Prae, llegando a Pichari. Y sigo a estar esperando su llamada, nunca me volví a escuchar su voz. Ellas ahora son padre y madre para sus hijos y han sido capaces de dejar el dolor esperando para tomar el valor y la fuerza de sus compañeros ausentes. Hasta ahora todavía la herida está muy reciente, pero yo estoy adoptando ese heroísmo y esa valentía que tuvo mi esposo para defender un país y yo estoy adoptando esa valentía para sacar adelante a mis hijas. Esa ha sido nuestra meta de los dos y bueno, pues a mí me toca ahora, ¿no? En el momento en que te dicen, tu esposo está muerto, es algo en el que ¡pum! todo el mundo se te cae. Claro, pero como tengo, por mi hijo uno se levanta. Por mi hijo es que nos pusimos en pie y dijimos, hay que enfrentar. He tenido que tomar la aposta de esta situación, he tenido que adoptar la valentía que tuvo él y para sacar adelante a nuestros hijos. Pero pese a la terrible experiencia de vida que les toca enfrentar, no todo les ha sido adverso, pues por ahora tratan de subsistir con los beneficios propios de viudas de excombatientes. Sin embargo, hay algo que ellas esperan con ansias. Yo, al igual del resto, hemos recibido todos los beneficios, porque así es. Que como dicen, es un héroe, pero estamos esperando que sean concretadas las palabras del presidente, ¿no? Porque dijo, héroe de la pacificación.